¿La maldición de los Power Rangers existe? Muertes, accidentes y enfermedades que frenaron el reencuentro de Netflix. Ya pasaron 30 años desde que se estrenó la primera temporada de Mighty Morphin Power Rangers. Netflix planeó la película especial Mighty Morphin Power Rangers Once and Always para celebrar el aniversario. Y aunque quisieron reunir al elenco original, esto no fue posible por un sinfín de escándalos, incluyendo muertes y fraudes que dieron pie a la llamada maldición de los Power Rangers. En esta versión solo participarán Walter Emanuel Jones, el primer Black Ranger, y David Just, quien dio vida al Power Ranger azul. Quien también regresará será la legendaria villana Rita Repulsa, que ahora tendrá una nueva apariencia pero seguirá siendo interpretada por Barbara Goodson. Aunque no regresarán los Rangers, rosa, amarillo y rojo originales serán reemplazados por sus contrapartes de las temporadas 2 y 3 de la serie. De esta forma, Steve Cárdenas, Karen Ashley y Katherine Sutherland complementan el elenco del especial de Netflix. Y si bien no es la primera vez que dos Rangers del mismo color se cruzan en una película, Once and Always contará también con la presencia de Johnny John Bosch, quien dio vida al Black Ranger de la segunda temporada. Eso sin mencionar que Alpha 5 será interpretado de nuevo por Richard Horvitz, listo para dirigir a los Power Rangers. Tui Trang, quien interpretó a la primera Power Ranger amarilla, falleció en 2001. Para ese entonces, ella ya había dejado la serie, a pesar de haber estado en 80 episodios del programa noventero. Aunque Tui Trang probó suerte como actriz en otras producciones, ninguna tuvo el éxito que le hubiese gustado. Por este motivo, ella dejó la actuación y se dedicó a la ingeniería civil, carrera que estudió antes de convertirse en la Yellow Ranger. Por desgracia, cuando tenía solo 27 años, tuvo un fatal accidente automovilístico. A pesar de que el mundo lloró su pérdida, dentro del canon de los Power Rangers, nunca se explicó qué pasó con su personaje. Y es que la Ranger amarilla, de Mighty Morphin, regresó en repetidas ocasiones, pero nunca se quitó el casco, por lo que no era seguro si se trataba de Trini o Aisha, la segunda Yellow Ranger. Ahora en Once and Always, por fin se resolverá este enigma, pues su tráiler mostró qué fue de la Yellow Ranger Tui Trang. Es así como la trama de Once and Always será un homenaje hacia Tui Trang, pues además de que se centrará en la muerte de la Power Ranger amarilla, su legado seguirá vivo a través de su hija, quien será interpretada por la actriz Charlie Kers. En diciembre de 2022, se dio a conocer la muerte de Jason David Frank, quien dio vida a Tommy Oliver, mejor conocido como el Power Ranger verde de Mighty Morphin. Su deceso tomó a todos por sorpresa, incluyendo a su esposa, Tammy Frank. Aunque el actor aparentemente se encontraba bien, la realidad es que estaba sufriendo por dentro, por lo que decidió quitarse la vida. Según relata su viuda, se habían separado anteriormente, pero estaban reconciliándose. Por este motivo, decidieron hacer un viaje de fin de semana para revivir su relación. Se hospedaron en un lindo hotel y fueron a un baile country, pues Jason amaba este tipo de música. De regreso en su habitación tuvieron una conversación muy emotiva, hasta que Tammy salió por bocadillos para ayudar a Jason a relajarse y a recuperar la sobriedad. No pasaron más de 10 minutos cuando ella regresó, pero para ese momento su esposo ya no le abría la puerta. Cuando llegó la policía al lugar, fue cuando ella descubrió que Jason ya no estaba con vida. La verdad es que no tenía idea de que Jason estaba pensando en terminar las cosas. Sí, había tenido problemas de salud mental antes, pero nunca pude predecir lo que sucedería esa noche. A pesar de su triste deceso, sus fans lo recordaron por el 30 aniversario de los Power Rangers, el cual se grabó antes de que Jason David Frank falleciera. Fue el propio actor quien explicó las razones por las que no quería estar presente en este especial de Netflix. Dijo que ya había hecho suficiente por la franquicia y que a sus 49 años ya no quería seguir cubriéndose sus tatuajes para dar vida al Power Ranger verde. También confesó que quería centrarse en Legend of the White Dragon, último proyecto en el que participó antes de morir. Jason alcanzó a grabar todas sus escenas en esta película, por lo que podrás verlo una última vez en acción cuando la cinta se estrena en septiembre de 2023. Bueno, vamos a ver con lo que estamos trabajando. Todo parece indicar que el reencuentro de los Power Rangers no fue tan reencuentro al final de cuentas, no solo por las trágicas muertes de tú y Jason, sino porque Amy Jo Johnson, la Pink Ranger original, tampoco quiso aparecer en el especial de Netflix. Pero Amy dio fin a las especulaciones y explicó en su cuenta oficial de Twitter por qué no aceptó participar en la película. Para que conste, nunca dije que no, simplemente no dije que sí a lo que se me ofreció. Pero hay otras cosas divertidas que vienen. Espero ver a mis amigos patear traseros. Más tarde, aclaró que no se trató de un tema monetario, sino que sencillamente tuvo otros motivos. Y es que no estaba dispuesta a usar un incómodo traje de Spandex a sus 50 años y no quería instalarse en Nueva Zelanda durante un mes. Recordemos que actualmente su carrera está más enfocada hacia escribir y dirigir películas. Motivo extra por el que quizá no quiso volver como la Pink Ranger. El actor que dio vida al Power Ranger rojo, Austin Sine-John, tampoco regresó al reencuentro por el aniversario 30 del programa. A diferencia de sus compañeros, él no pudo sumarse al proyecto por problemas legales, pues en 2022 fue acusado de realizar solicitudes fraudulentas. Presuntamente obtuvo más de 400 mil dólares en préstamos sospechosos. Su equipo de trabajo dijo que Austin puso sus finanzas en terceras manos, las cuales traicionaron su confianza. Y el propio actor aseguró que no descansará hasta aclarar por completo esta desafortunada situación. Aunque los Power Rangers han gozado de gran fama, queda claro que sus actores han sufrido todo tipo de tragedias. Estas no se han limitado únicamente al equipo original de Mighty Morphin, sino que la ya conocida Maldición de los Power Rangers se extendió al elenco de las otras temporadas de la serie. Robert L. Manahan, quien fue la voz de Sordon en las primeras temporadas, murió en el año 2000 de un aneurisma cardíaco. En 2006, Bob Papenbrook, actor de doblaje que fue la voz de varios personajes en los Power Rangers, falleció como consecuencia de una enfermedad pulmonar crónica. Un destino similar tuvo a Edward Lawrence Albert, quien interpretó al papá del Red Ranger en Power Rangers, Time Force, pues ese mismo año falleció de cáncer de pulmón. Poco tiempo después, en 2010, Peter Rudder, White Mystic Ranger, Aydona en Power Rangers Mystic Force, murió por un tumor pulmonar. En 2015, Ricardo Medina Jr., el Power Ranger rojo, en Power Rangers Wild Force, fue acusado de apuñalar con una espada a su compañero de habitación. Fue sentenciado a seis años de prisión luego de declararse culpable. Y estas son tan solo algunas muertes de las que se conoce su causa, pues otros actores de la saga han fallecido por motivos desconocidos hasta el momento. ¿Y tú, conocías las tragedias que persiguen a los actores de los Power Rangers? ¿Estás listo para ver el especial por el 30 aniversario del programa? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de guerrero para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.